el diseño con este compás y bueno, este es uno de nuestros compás de Beauty Angels muchos ya saben cual es este compás, pero muchos otros tienen este este compás este compás, que es el otro, el que siempre utilizábamos antes el más antiguo, quien tenga este ya está un poco obsoleto, déjenme les digo el nuevo es este, pero para las personas que no saben apenas están empezando y yo no sabía que este era ya viejito Joana y tengo este, me lo dieron en mi curso o compré porque no sabía, bueno hoy te voy a enseñar cómo hacer sacar los puntos con este compás y con este, ok, choques entonces bueno ajá, sí, muy bien entonces bueno, la primera cosa que vamos a hacer para sacar los puntos escuchen, los puntos va a ser sacar el punto medio de mi nariz yo lo que hago es por la mitad de mi nariz jalo y hago una línea verifico que esté en medio en otro en vivo les voy a explicar cómo vamos a sacar una exactitud con la aplicación y que sea totalmente simétrico pero bueno el día de hoy acuérdense que son los puntos luego dice Claudia que me voy y estoy haciendo, diciéndoles todo entonces bueno primero este punto si va a ser mi primer punto mi primera línea yo lo que hago, no hemos visto que ahorita no me pasaron todo es este es dejar esta línea bien recta o sea que yo diga está bien derechita no tengo no hay error ay sí pásame toallitas entonces ahí ya más o menos vamos a usar gracias ahí está muy bien ahora otra línea que voy a sacar y que no se necesita o sea no es no es el compás lo que necesitamos pero podemos utilizarlo es de la parte de la aletita de la nariz a ver súbete un poquito de esta aletita de la nariz ahí estás de aquí de la aletita de la nariz abre el ojito donde termina la pestaña ahí sería mi punto 3 ok lo puedo sacar con este compás si yo quiero ok entonces de donde termina abre el ojo ahí está y ahí saco mi punto 3 si ahí está ahora ya tengo mi punto 3 ahora voltea a verme Sophie donde termina la esclera de los ojos que es lo rojito y empieza lo blanco yo voy a posicionar fíjense si quieres ya ahora sí me puedes poner el de este para ver como me veo a ver yo aquí en mi compás en este que es con el que estoy comenzando fíjense tengo dos ganchos grandes dos cuernitos grandes dos medianos y dos chiquitos ok vamos a utilizar primero para sacar medidas estos grandes estos me dan el todo para sacar mi medida con estos ok pero ahorita les voy a explicar como igual estos me dan la medida con estos de aquí mido y esto me saca la medida entonces voy a abrir los ojitos la esclera que es lo rojo y termina lo blanco posiciono mis dos cuernos más grandes donde termina listo le pido que cierre los ojos volteo mi compás y este ganchito chiquito lo voy a utilizar para mi medida que saque al principio ¿se acuerda? la del medio con ese y con el otro ganchito chiquito saco mi próxima línea que va a definir el punto uno y el dos ¿va? ¿se fijan? saco la medida así con esclera volteo mi compás este chiquitito lo posiciono en medio donde saque mi primera línea y con el otro chiquito saco la otra medida igual lo voy a hacer del otro lado ¿ok? pero como vamos a utilizar otro compás ahorita ahorita bueno pues ahora ya tengo mi punto tres y mi punto como quien dice uno y dos que es este ¿si? yo después de aquí voy a medir el ancho de mi ceja el ancho de mi ceja ¿se fijan? y voy a voltear mi compás y voy a posicionar abajo y arriba ¿si? con mis cuernitos medianos y aquí voy a sacar mi punto dos está súper sencillo yo hago líneas largas para que no se me borre no se me pierda ahí está luego paso al tres y de la misma forma voy a sacar mi punto cinco ¿ok? mide lo mismo y ahora paso por acá primero lo saqué de aquí del uno al dos y del tres al cinco ¿si? hay que bajar hacia donde está el ancho de la ceja después voy a posicionarme en el dos y en el tres volteo otra vez mi compás y con el mediano voy a posicionarme en el tres y así voy a sacar mi punto seis de nuevo con los ganchitos cuernitos más grandes voy a posicionarme en el tres que es donde termina la colita y en el dos que acabamos de sacar hace ratito volteo mi compás y con los cuernitos medianos posiciono en el tres y así saco el seis ¿ok? es una línea también recta hacia abajo para sacar el punto uno y cuatro ahí lo tienes como como un marcadorcito o sea no es para que se le pueda borrar a Sophie para poner los números fíjense para sacar el uno lo que pueden hacer si ya no tiene nada de ceja perdón para sacar el cuatro aquí hay un huesito aquí ponen el dedo y si se fijan miren ahí donde hace el borde ahí es donde va la línea ahí está entonces aquí sería como quien dice mi punto cuatro y el uno lo puede sacar yo le sugiero que siempre se vayan al ancho de su ceja natural yo lo sacaría en este caso así ¿sí? entonces ya sacamos y voy a poner aquí uno ¿lo que con este punto? no, es que es blanco ¿el rojo? dos no, mira con los tres 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 no, un shark un permanente con la nache ahí está uno dos tres cuatro cinco y seis ok y ahora sí se parece anodal Sophie ok ahora vamos con nuestro siguiente compás que es este este si fijan este compás consta de déjenme ver master no, hombre todos se quitan hazle fuerte porque todo se quita entonces este es nuestro compás que vamos a utilizar es el antiguo igual para sacar nuestro punto tres podemos usar todo este haciendo esto o este ¿sí? ábreme el ojito ok donde termina la cejita la perdón la pestañita y está la letita de la nariz no, es para que la letita de la nariz es esta ahí posiciono ahora si quieres ya bájate abre el ojito termina las pestañas si quieres ya cierra clave ahí sus moscas y aquí pongo ay clave ya te la bañas mira ahí está bueno ok ahí sería el punto tres déjame lo voy poniendo de una vez a uno de este le puedes sacar punta como redonda y con ese podemos hacerlo después para que salgan mejor los números ok entonces bueno ahora ya ni me acuerdo como se usa Claudia ¿tú te acuerdas? a ver si no me acordaba no pero que bien se aprende nunca se olvide Claudia Francisca mira aquí con el uno y el dos aquí vienen numeritos uno dos y tres ok con el uno y dos vamos a hacer lo mismo en las escleras de los ojos listo Sofía y vamos a meter ahora aquí el que quitamos este lo vamos a poner en medio y de aquí vamos a sacar los puntos si ahí está a ver si está más complicado hace mucho que no lo utilizaba pero si este siento que sí toca los ojos porque lo tienes que hacer muy bien ahí está porque ahorita lo hice muy muy grande ahí está aún así fíjense que siento les voy a hacer bien honesta para que no digan de que ay saca las mismas medidas fíjense que ahorita que le estoy sacando este me está dando una un poquito más grande que este fíjense voy a sacar este igual a ver otra vez a ver a ver mami pero hacia atrás anda ahí está a ver ahí está este sí está perfectísimo y este sí como que un poquitito más descuadrado yo les recomiendo que pero bueno este me sacaría la medida este me diría que la medida es aquí como yo les dije que íbamos a hacer uno bueno espérense así como aquí ahí está está un poquitito más cerquita oigan yo siempre creí que sacaba la misma medida si no pero poquitito no mucho más para acá ahí está pues bueno ahora sí quitamos el el que se quita y se pone va lo quitamos y ahora sí vamos a posicionar yo esto esto lo doblaba un poquito no tanto pero sí para que diera un poquito miren así en el dos y en el tres se fijan aquí está uno dos y tres ahí sale ya seguidito mira vueltate y aquí viene y aquí viene está bien fácil uno y aquí viene el dos y viene el tres el número entonces lo posicionan aquí y aquí van a sacar el dos ahora lo volteamos si ustedes doblaron el compás pues hay que voltearlo al revés posicionarlo así al revés y aquí poner el cinco ok les digo está bien fácil porque ya trae los números y ahora aquí vamos a poner el cinco ahora vamos a voltear nuevamente con el uno dos y tres y vamos a cerrar nuestro compás y ponerlo en la parte del dos y del tres ok y así vamos a sacar el seis de igual forma se saca el número punto cuatro porque pues para eso no necesitamos compás y el uno que es el grueso de mi cejita ok voy a poner aquí los números uno dos tres cuatro y igual cinco seis y pásame la máquina listo ahí está fíjense ya quedó y ahí están mis puntos así que bueno ahora sí utilizamos los dos compás no pude ver si tenían alguna duda o alguna pregunta porque estoy acá pero espero les haya funcionado les haya servido a todas las que no lo vieron y lo van a ver después espero les pueda funcionar recuerden que tenemos cursos eres la mejor gracias por tus videos informes para el curso avanzado por favor gracias muchas muchas gracias la verdad es que los hago con mucho cariño para todas ustedes porque yo sé que muchas no saben a veces cómo utilizar el compás y yo sé que estos videos los pueden ayudar así que si no lo no lo viste en el momento espero este video te pueda servir me harías un grandísimo favor si lo compartes si lo compartes en tu muro lo compartes en algún en alguna red en algún grupo y si pones algún comentario te lo agradecería muchísimo voy a estar toda la semana haciendo maratón de diseño así que no te la puedes perder ¿sale? los dejo los despido con estos compás así que chau chau se pelean este le gana a este este es uno más viejo este está viejo chau chau